como personas no que no sea todo caca culo pedopis como ya lo he dicho hay que haya un poquito de pero está el micro está el micro por aquí un poquito de un poquito dando por saco bien eso que hombre que hay que como el mundo de verdad esto que bueno esto que rebelión vale ojo que aquí hay algo eh vale esto fue de una misión secundaria pero se me vaya a ver cómo es no mierda ha tardado mucho en moverse vale bien que reflejo en yongueras ni yongueras tenía esos reflejos tío venga vamos a ver de qué va esta misión rebelión rebelión vale pues venga pa'lante pobre libélula la verdad que siguen que la hemos la hemos machacado pero bien machacada tío joder tío no me no me diga pero bueno no me diga no me diga hombre ponme al lado de los polvos flu espiro habrá perdido mucha vida la verdad que piro estará prácticamente sparks se habrá ido despiro vamos después de haberle hecho eso como ya sabéis sparks cuando se ponía en verde huía si le daban otro golpe huía buenos días profesora garlic lenora querida que maravilla verte de nuevo necesitarás esto para la clase de el espir menudo chiste la bienvenida a la nueva rosa de nuestro jardín no la nueva rosa de nuestro jardín no la nueva capulla qué emoción teneros a todos de vuelta este año estará repleto de cantamientos y entusiasmo pero es que eso es que espiro bueno oye que gana me gusta me gustaría tío un juego de espiro nuevo pero bien hecho vale que no sea como los de play 2 no tío un juego como los de play 1 pero nuevo como hicieron con el craft bandicoot 4 eso sí que me encantaría podemos hacer que nuestras amigas fibrosas estén más cómodas primero protegemonos los oídos ay no ah pues vaya mierda se pone tapones yo creo que era auriculares vuestra mandrágora por el zarcillo y dad un tirón fuerte vale pues vámonos venga grita grita venga venga sí señor madre mía sí 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 plantala venga me recuerda a la película de la llorona no sé si habéis visto la peli de miedo de la llorona se sentirá a gusto pues más o menos lo lamento lo lamento venga vale a ver qué quiere la profesora profe ponme un 10 ¿no? sí profesora primero buen trabajo con la mandrágora a veces no son nada fáciles de comprender venga vamos a ser desagradables por poco me quedo sorda claro en efecto el llanto de una mandrágula madura puede ser letal así que no olvides protegerte los oídos como dije antes ahora procederemos a plantar dictamo vamos a por unas semillas ya tengo algunas profesora las recogí en Hogsmith has estado en el Magic Nip maravilloso tu preparación te hará florecer he dispuesto en esta aula tu propia mesa de jardinería no ha sido fácil reservártela con tan poca antelación joder ahora planta las semillas ahí y vuelve más tarde para cosecharlas aún con el terreno la luz del sol y algo de magia necesitan tiempo para medrar venga vamos a plantar cositas ¿no? no me arreglo te abre puño las propiedades curativas del víctimo lo convierten en un ingrediente crucial para la poción herbovitalizante como os habrá dicho el profesor sab ¿vale ahora? bien hecho cuando se puedan recoger podrá usar el dictamo en la poción herbovitalizante dejaré que el profesor sharp explique esa parte o sea que había que plantarlo y punto es que no sé nada de esto tío la col masticadora china como irá descubriendo eso se come los gatos ¿no? y los perros fuera del caldero esa no se alimenta del sol se ponen agresivas cuando no tienen nada que morder se come perro y gato ¿qué dedo? vamos a ver venga hola te vi de camino a Hogsmeade el otro día encantado de conocerte bien hecho en defensa contra las artes oscuras por cierto perdón tu duelo con Sebastián y es bueno se cree muy bueno pero lo has hecho picadillo como si nada aquí es donde crecen las coles masticantes adelante coge unas cuantas coles vale ¿ves ese maniquí? lánzale las coles y ellas se encargan del resto ¿qué? ¿con masticadoras chinas? a ver vale muy bien ¡ah! mi madre plantó algunas en el jardín el año pasado para ahuyentar a los gnomos joder que miedo pero le hicieron trizas sus narcisos graznadores vaya con las coles masticadoras ¿eh? así me gusta oye ¿no recuerda este tío a los Willy? a Freddy George quiero plantas que te ayuden en una pelea no digo que te haga falta pero bueno imagina que no fuera un maniquí a mí me ha venido un poco supongo que podrían ser útiles fuera del invernadero no ya que le da un aire ¿no? sí sí por el un poco por la forma de por el por el que es pelirrojo y luego si el sacerdote le preguntan a Pekka y diría le ande le hacen la polla padre ya te haces una idea pero bueno creo que deberíamos volver a clase tómate tu tiempo te veo luego en clase sí Mina Mina tiene pinta de que usa usa la magia para 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 hacerse unos cuantos porros recordatorio de por qué siempre deberíamos llevar los guantes de piel de dragón me he ocupado de las coles masticadoras chinas profesora unas plantas impresionantes ¿verdad? espero que no te hayan dado muchos problemas no veo ningún mordisco o dedos arrancados eso es indecido no sé si habéis dado cuenta del chiste que he soltado estoy impaciente por ver cómo sigue floreciendo tu talento vamos a ser sinceros la única planta que queremos es la marihuana gracias profesora pero cuidar plantas no me emociona tanto ya te percatarás de lo gratificante que es cultivar no pues ha sido lo de si cuidas tus plantas ellas cuidarán de ti bueno creo que eso es todo venga a verme cuando le apetezca charlar disfruto hablando con mis nuevos alumnos vale mira clase de herbología espero que a esas mandrágoras les gusten sus nuevas macetas me han dejado sordo como una tapia vale y ahora sí la marihuana sí señor ahí estamos ¿dónde hay que ir ahora? ¿dónde están las misiones principales? por favor ahí estamos bien bújate el inventario vale sí una mierda de estas y un vale entiendo vale ¿y dónde hay que ir? a ver ¿dónde hay que ir tío? vale amigo aquí el chiste que he contado ha sido lo de que si peca o sea no que un que el chaval es pelirrojo y dije que si un sacerdote le dice peca y él diría hasta en la polla padre vale ya ese era el chiste muy malo no vayáis ojo 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 ahí eh venga vamos vamos a ver que quiere Nati Nati Natasha corre mina que eres muy lenta eh espérate 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 pero ¿dónde va? pero ¿dónde va tío? a la chica de Wabudú vale 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 pero a ver a ver a ver hostia que esto está fuera eh ostras tú que esto está fuerísima eh esto está fuerísima nene vale vale así que hay que ir para delante pues ahí no habrá manera de desplazarse rápido porque esto la verdad esto de ir a pata uff que mal lo llevo esto podría haber una escoba o algo y nos vamos rollo bruja pero joder esto esto ir a pata no veas eh a ver nene eh quiero mundo 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 no hostia tío uff venga vámonos nene pero ¿por qué? vamos a ver si se supone que va por aquí ¿por qué pelotas me tira por otro lado? hostia toma tío no sé me deja muy muy loco eso eh pero muy loco venga mono anda ay tío por ahí arriba no puedo sube nada que no sube que no sube la amiga espérate vamos a ver hostfield bajo pero es que como pelotas va ahí tío como pelotas va vale cuidado eh se caen venga vale ah mira bueno se puede ir por aquí mira vamos por aquí anda esto que pelota es no esto supongo que será algún tipo de acertijo hay enemigos gente hay enemigos míralo dónde está dónde está ah no pues ya hay historia ¿no? venga bien polvo flu uff hola nati ¿cómo estás? bien gracias estaba allí vi lo que pasó con Rookwood y Harlow en las tres escobas he estado muy preocupada por ti ahora estoy bien si no te importa que te pregunte ¿por qué te buscaban? quieren no sabría decirlo vamos a hacer un poco precaución tal vez me confundieran con alguien qué raro que los dos persigan a alguien de Hogwarts con tanto empeño fuera cual fuera la razón estabas en peligro por ahora está claro que Rookwood y Harlow son una amenaza para ti para mí y para todo el mundo y por eso quería hablar contigo están todos hablando de cómo defendiste Hogsmeade del ataque troll recordáis ese troll ¿no? si no el troll ese uff que dio un poquito que dio un poquito de por saco ¿no? de por sí solos y deberías saber que Rookwood está aliado con Ranrock he oído que los vieron juntos en Hogsmeade más motivos para detenerlos dicen que Teófilus Harlow se encarga de las operaciones rutinarias de Rookwood si lo eliminamos perjudicaríamos los planes de Rookwood podría ser pero ¿no debería ocuparse la señora Singer de alguien como Harlow? he hablado con ella fue muy educada pero quizá no quería discutir los detalles con una alumna y lo entiendo escuché a la panda de Rookwood hablar sobre por cierto nene se ve todo bien va todo fluido creo que podríamos investigar un poco e intentar conseguir las pruebas que necesita la señora Singer vale pero ¿cómo? si no vale 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 gracias nene el cofre cerradura ¿qué está pasando aquí? ¿por qué? vale esto es una secundaria tío eso no lo voy a hacer eso no lo voy a hacer porque no quiero no quiero secundaria misiones secundarias aquí no quiero ni una nene vale si acaso alguna que otra pero muy contada cuando estoy dentro con tu hermana pequeña hola señor ¿qué vende aquí? hola soy Yalal Semi y esta es mi tienda de pociones puedo responder a cualquier pregunta acerca del pueblo si lo sé quiere venderme un kebab ¿alguna noticia interesante en el pueblo? hay una ladrona suelta llamada Katrin Hagarty es una Ashwinder roba todo lo que no está clavado al suelo y la gente ya está harta Katrin se oculta en un campamento al sudoeste del pueblo vale puede hablarme un poco sobre usted si usted vende kebab ¿no? soy el mejor elaborador de pociones de Hossfield bajo pero antes fui un humilde alumno de Hogwarts como tú de hecho te haré el descuento de Hogwarts es el precio estándar joder porque mis precios ya son bajísimos vale ¿qué tiene a la venta? vendo solo pociones y sus ingredientes en mi opinión si algo no puede arreglarse con una poción mejor dejarlo estar jejeje todos mis ingredientes son locales y mis excelentes pociones sanan y por ti ¿qué tiene a quien las toma? bueno a ver a ver ¿qué vende? ¿en qué puedo ayudarte? vale vende ingredientes no me interesa voy a ver voy a ver si bueno el equipo ahí vale eso está bloqueado esto nada a ver esta ah vale que es peor que la que ya tenemos pues nada la mierda vale ok venga vale en qué puedo ayudarte venga pues ahí venderé esto sin problema perfecto volver a verte pronto venga ayuda al desconocido vamos a ver qué quiere este tío eh son malos no tengo tiempo para a Victor Rootwood no le importa demasiado tu tiempo eh mira por dónde mira botieso es del colegio no puede ser eh dejadla en paz nos mayo vale toma toma eh cuidado una col si estás intentando que te mate tomas eh veré cómo se extingue la luz en tus ojos vale muy bien a ver se han actualizado la sección colecciones de guía de campo con un nuevo tipo de enemigo échale un vistazo para obtener la información valiosa como por ejemplo su debilidad ante determinada vale 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 cuidado toma toma cuidado vale bien toma toma otro dónde dónde está dónde está dónde está la mala aquí vale bien hasta luego joder además que sí que son malos los cabrones la verdad la verdad la verdad es que mejoraremos hemos mejorado mucho para llegar los ladrones y extorsionadores de victor rugbaud sus compinches parecían ir a por ti es una larga historia pero gracias por su ayuda bueno lo has evitado por el momento prilla me avisó de que la cosa se ponía peligrosa seguiré con mi investigación antes de que vuelvan quien es prilla ha mencionado a alguien llamado prilla si mi esposa ella incitó mi curiosidad por merlin vale 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 eh Creía que Merlín y los relatos sobre la corte del rey Arturo eran un simple mito. ¿Cómo dices? Tienes suerte de que Serka Dogan no te oiga. Parlotea sin parar sobre su conexión con Merlín desde su retrato en Hogwarts. Merlín estudió en Hogwarts, ¿lo sabías? Y yo estudio unos elementos curiosos que dejó aquí siglos a... ¿Elementos? Esas columnas cubiertas de enredaderas. Hay decenas de ellas por toda la zona. Yo las llamo las pruebas de Merlín. Ah, sí, las vi, las vi. Yo por mi cuenta he visto esas pruebas, ¿eh? Para sus compañeros de Slytherin. Adoraba los puzles y los enigmas. Parece tedioso. Vamos a ser desagradables. Bueno, yo creo que todo lo relativo a Merlín es digno de estudio. Y debo decirte, nadie ha conseguido averiguar cómo funcionan, pero creo haber encontrado una pista crucial. Sospecho que la malva dulce es un componente importante para que funcionen las pruebas. ¿Malva dulce? Una hierba versátil. Merlín la mencionaba a menudo en sus escritos. Acababa de llegar para probar mi teoría cuando me han interrumpido. El caso es que cada espiral en la escritura de Merlín tiene un símbolo distinto en el centro. Y eso me hizo pensar, ¿y si...? ¿La malva dulce debe colocarse en el centro de los símbolos? Precisamente. ¿Quieres hacer los honores? Podemos comprobar que sale de nuestra hipótesis. O venga. He traído un baúl repleto de malva dulce. Está ahí, junto a mi tienda. ¿Este baúl? Sí, coge un montón, aunque ya tengas unas pocas. Vale. Tengo la malva dulce. ¡Qué bien! Fíjate en las enredaderas de esas columnas y en el remolino de piedra del suelo. Cada prueba tiene características así. Coloca la malva dulce en el remolino a ver qué pasa. A ver. La malva dulce, pero ¿esto cómo se coloca, tío? A ver. ¡Ah! Vale. ¿Y ahora? Supongo que esto, ¿no? ¡Incendio! ¡Las bombas de Merlín! ¡Las llamas hundan la pira! A ver qué ocurre, nene. A ver qué ocurre. Quizá un poco... Un poquito extraño, ¿no? ¡Ah, vale! ¡Que hay más! ¡Que son tres, ¿no? ¡Ah, vale! ¡Ahora! ¡Ah! ¡Muy bien! Menudo día, me cuesta creerlo. ¿Podemos considerarlo un éxito? Sí. Sí, desde luego. Sin embargo, ahora tengo más preguntas. ¡Qué pesada, eh! ¿Cómo funciona? Debo revisar mis notas. Igual he pasado algo por alto. ¿Son todas las pruebas como esta? No, precisamente. Bueno, creo que todas tienen las enredaderas y el remolino en el suelo. ¡Ah, vale! Y no dudes en resolverlas cuando te las encuentres. Creo que tengo cuanto necesito para continuar mis investigaciones. Mi suposición es que cada una requiere malva dulce. ¿Qué puedes encontrar en Hogsmeade si necesitas más? Debo irme, de verdad. Me acabo de hacer spam de su esposa. Ten cuidado ahí fuera. Ahora que tengo lo que necesito, me vuelvo a la seguridad de mis apuntes y mis libros. Me acabo de hacer spam, tío. ¿Qué hacemos? ¿La bloqueamos? Bloqueada de nuestra vida. ¿Vale? Bloqueamos a esta mujer. Porque se ha pasado ya. ¿Vale? Ha querido hacernos spam. Ha venido baneada. Baneada de Twitch. Vale, ¿y ahora? Vamos a ver. Vamos a ir a la clase de pociones. A ver, tío. ¿Dónde queda? Ah, vale, aquí. Como yo os digo, estoy deseando a ver este juego. A ver en qué condiciones sale en una Switch. Tío, es que me causa curiosidad un montón, ¿eh? O alguien del ministerio vigilando la escuela después del incidente de Horsmith. El profesor Black jamás lo permitiría. Le haría parecer un total incompetente. Lo cual es... Eh, más de esta. Vale. A ver dónde nos lleva. Ah, mira, aquí. Venga, otro... Vale, vamos a ver. Hay que estar atentos, ¿eh? Ay, casi. Vale, vamos a ver, chicos. Vale, bien. Adentro. Y ahora, por aquí. Ahí ha sonado algo. Eh, aquí. Vale, circular. Oficina de Autor... De Aurore. Muy bien. Vale. Dinero. Eh, ahí ha sonado algo también. Ahora, aquí está. Ah, bueno, un... Un poquito de dinero. ¿Dónde? ¿Qué? ¿Dónde? Pero, ¿dónde, tío? Ahora. Ah, vale. La insignia del profesor Sharp. Joder. ¿Y esto no se podrá reparar? No, no. Rebelio. No. Bueno, nene. Vamos a ir a clase. Venga. A ver si el profesor ha aprobado. Uh, este va a ir a bachata. Es una de las asignaturas más complejas y peligrosas que se enseñan en esta escuela. Como alumnos de quinto, se les exigirá que alcancen nuevas cotas de disciplina e intelecto. El profesor Sharp baila bachata. En el trimestre elaborando una poción herbovitalizante. Señor Takar nos explica por qué puede resultar... Sí, señor. Esta poción... Sí, profesor Sharp. La poción... Clase de bachata, sí. ...sirve para esterilizar e incluso curar diversas heridas. Puede sanar algunas heridas, pero no todas. Puntos para Ravenclaw. Póxima para bailar bachata, ¿no? En este fin. Habrá preparado su propia poción herbovitalizante. Sí, señor. No nunca sabe cuánto la puede necesitar. Comience. Venga, vale. Vamos a ver si aprobamos, ¿no? Usen movimientos fuertes y uniformes al moler ingredientes. Vale. Venga, las pajas, chavales. Tenemos que... Ahí. Hay que ser meticuloso al añadir polvo a sus pociones. Un estornudo podría ser fatal. Joder, pues entonces yo con la alergia, ¿qué hago? Venga, ahí, ahí. Las pajas, que se note. Ahí estamos. Venga, ahí va y la bachata. Sopa verde. Sí. No es una poción fácil. Bien hecho. La paja es lo que tiene. Y por lo que tiene sus recientes logros en Hosnid, haría bien en practicar la poción defensiva Edurus. La profesora Weasley le dijo que obtuviese la receta de J. Pippin, ¿verdad? Sí, señor. Bien. De momento puede encontrar los ingredientes que necesita en mi despacho. Sopa para la bachata. El futuro tendrá que traer sus propios ingredientes. Puede conseguir algunas de las plantas que cultiva en clase de herbología. Y los más raros pueden comprarse. Sin embargo, otros podrían ser más difíciles de conseguir. Tendrá que demostrar tenacidad. Vuelva cuando acabe de elaborar la poción y veremos si la primera vez ha sido habilidad o suerte. Vale. Eh... ¿Dónde aquí? El profesor Sarp ha dicho que te da permiso para entrar en su despacho. Sí, señor. Sí, pero ¿por qué te interesa? Eso, cotilla. Me interesa porque puedes formar parte de algo realmente creativo. Por cierto, soy Gareth. Gareth Weasley. Un auténtico genio de las pociones, si me permites. Es un placer. Espera, ¿eres pariente de la profesora Weasley? Sí. Ah, su tía. Bueno, enchufado. Un enchufado, tía. Pero no puede estar en todas partes. Mira, cualquiera con el cerebro de un troll puede elaborar una poción edurus. Yo estoy trabajando en algo que va a ser espectacular. Solo me falta una cosita. Un último ingrediente que le dará el toque final. Y supongo que ahí entro yo. Eres tan inteligente como esperaba. Es que, de verdad, que hemos hecho el personaje perfecto, tío. Si tienes permiso para entrar en el despacho del profesor Sharp, quizá puedas traerme una. Te conseguiré la pluma de Fupert si me aseguras que Sharp no la echará de menos. Te aseguro que no. Las plumas de Fupert no son tan valiosas. Ya verás lo que estoy elaborando. Ven corriendo a buscarme cuando tengas la pluma. Vale. Una bruja o una. ¡Rebelio! Vale, pluma. Huevos. Ah, vale, falta la pluma, justamente. Vale. Toma la pluma de Fupert que querías. Maravilloso. Gracias. Esto tardará un poco en estar preparado. Vuelve a tu poción, Edurus, y ya te aviso cuando esto termine de prepararse. Vale. ¿Han cortado el díctamo o lo han aplastado? La respuesta incorrecta podría provocarles la pérdida de las tejas. Vale. Edurus. O sea, hay que coger la Edurus, ¿no? Vale. Y ahora añadimos la malva dulce y... Qué raro. ¿Qué está pasando? Esperad, eso no debería... Adiós, que la está cagando. ¿Qué? Claro, ha hecho sopa de pedo. Bien hecho, Gare. ¿Y ahora qué, señor Weasley? Perdón, profesor. Gryffindor va a perder puntos de nuevo. El señor Weasley no ha hecho esto solo. Su cómice también responderá ante mí. He elaborado una poción de Edurus como pidió, profesor. Me sorprende que haya tenido tiempo. El señor Weasley y usted parecían ocupados sembrando el caos. Vamos a ser los gilipollos, ¿vale? Nosotros vamos a echarle la culpa a Weasley. Creo que no sé a qué se refiere, profesor. Nunca se ganará a mi favor si no asume la responsabilidad por sus actos. Tenga en cuenta mi advertencia. En cuanto al trabajo que ha hecho hoy en su propio caldero, diría que es aceptable. Confieso mi escepticismo inicial, dada la naturaleza avanzada de esta clase y su falta de experiencia. Me alegro de haber cumplido sus expectativas. ¡Qué pelota! ¡Qué pelota! Tiene mucho que aprender sobre las pociones. Además de tener nociones sobre la combinación de los diversos ingredientes, debería comprender los ingredientes en sí. Preste mucha atención en herbología. Las plantas que cultive muchas veces serán esenciales para las pociones que elabore aquí. Le recomiendo que busque un lugar seguro para practicar pociones. No se puede dejar un caldero hirviendo en cualquier sitio. Eso es todo. Ah, vale. ¡Bien! ¡Tomar por culo! A ver. Vale. Saludos, joven Slytherin. Scropp sabe lo del viejo libro que encontraste para el profesor Fee. Scropp puede ayudarte. Y tú a ayudar, Scropp. Ve al patio pasado el péndulo. Aunque no sepas dónde es, no te costará encontrarlo. Y no le digas a nadie lo que te amas. Sobre todo al profesor Black. Uf, este tío sabe demasiado, ¿eh? Venga, vamos, ¿no? A ver qué tal nos va ahora, ¿no? ¡Rebelio! Aquí no hay nada, ¿no? Oye, ¿la cámara secreta? Estaría guapo, ¿eh? Estaría guapo visitar la cámara secreta, tío. Vale, bien. Sí. Vale. No. No. Vale, bien, nene. Vamos a ver. A ver qué más hay por ahí. Este está cerrado, pero es que tengo que aprender todavía el hechizo para la cerradura. Vale, a ver. Scropp sabe lo del libro que encontraste. Le falta algo, Scropp no cree que sea seguro hablar de esto abiertamente. Scropp ha dejado otra nota al otro lado del puente en el círculo de piedra. Ve con cuidado, no le diga nada a nadie de esto. Vale. ¿Ey, esto? ¿Ey, esto? Vale. Vale, muy bien. Vale, ¿y esto? ¿Para qué quiero yo? Esperad. Expelliarmus. Incendio, leviosa. Vale, reparo. A ver. No. No sirve eso para nada, nene. Vale. Vale, ¿dónde estará la maldita nota? Eh, aquí. Vale, pero bueno. ¿Cómo? ¿Será para esto? Eh, si no, no me cuadra. ¿Ahora? Bueno, claro que sí, Resident. Ya queda poco, vea si a las calabazas justo debajo del círculo de piedra. Mira dentro de una. Quizás pueda... Vale. Yo también sé dónde es ya. Es una zona que también la hice yo por mi cuenta. Está por aquí, efectivamente. Y, tío, me encontré a un chucho. O sea, me encontré a un perro. Vale. Ok. Vale. Vale. Oye, que va a estar la última calabaza. Aquí te apuestas. ¿Veis? La joven en Lyserin debe sentir curiosidad excepcional. Reúnete con Scrooge en la orilla cerca del muelle de Zuzal. Sí, también en la orilla. Más vale que no sea ningún truco. Sí, ahora va a ser una emboscada. Y te va a joder viva. ¿Seguro? Vámonos. Gracias por venir hasta aquí. Mi nombre es Scrooge. Scrooge sirve al director. Lleva años al ser... Ah, o sea que... El duende de Black. La abundancia de notas. Scrooge quería asegurarse de que nadie te seguía. ¿De qué va todo esto? Tus notas mencionaban el libro que encontré en la sección prohibida. Scrooge puede contarte más a cambio de tu ayuda. Pero nadie, y menos el director, puede saberlo. Venga, vamos a meter... Venga, vamos a ser chulo. ¿Desafiar al director y ganar algo a cambio? Sigue hablando. Oh, Scrooge no pretende desafiar al director. En realidad, Scrooge... Vamos a ser chulo, nene. La difunta señora de Scrooge, Apolonia Placa, que en paz descanse, fue alumna de Hogwarts hace más de 50 años. Antes de morir, hablaba con pasión de las páginas arrancadas de un libro. Scrooge sospecha que las llevó a su gruta privada. Al final, la pobre deliraba. Confundió a la belladona con vallas de Saúco. Scrooge intentó advertirle. Lamento oír eso. Pero, ¿qué ganas si yo encuentro las páginas? Scrooge cree que en la gruta también hay un valioso anillo de la familia Black. Scrooge desea devolvérselo al director. Apolonia prohibió hace mucho tiempo a Scrooge entrar en la gruta. Scrooge sigue honrando este deseo. Scrooge no se atrevería a pedir ayuda a un alumno. Pero cuando Scrooge supo que buscabas esas páginas, pensó que tal vez... O sea, que tenemos que buscar el anillo de Jennifer López, ¿no? ¿Qué te ha pasado en la oreja? Los Black tienen la tradición de decapitar a sus elfos domésticos cuando ya no necesitan de sus servicios. Un día, la querida Apolonia se sintió comprensiblemente frustrada con Scrooge. Y se entusiasmó en exceso con un cuchillo. ¡Hostia! Scrooge pudo convencer al anillo de Bad Bunny. Y ahora ve esta pequeña herida como un recordatorio de su buen corazón. Sí, ¿no? Sobre todo de buen corazón. Cuéntame más cosas de ese anillo valioso. Está adornado con el emblema de la familia. El director estaría contento con Scrooge por devolvérselo. ¿Cómo sabías que había encontrado un libro y que le faltan páginas? ¡Pues me he dado vestido de novia! ¡Hostia! No me he acordado de eso. No me he acordado de eso, tío. Scrooge sabe guardar secretos. Creo que puede sernos de ayuda. Lo haré. Scrooge está aliviado. Scrooge esperaba que mi joven Slytherin quisiera ayudar. ¡Madre mía! No lleva esta tostada a la cruta en la costa. Colócala en el pedestal que hay allí. Buena suerte. Venga, vale. Scrooge esperará aquí. Mucha suerte en la búsqueda de esas páginas. Tenemos que ir. Pero la verdad es que ha sido inexplicable. Venga, a ver, nene. Sí. Mina, mina es muy buena nadadora, hombre. Vale. Bien, bien, bien. Huye. Sí, la verdad es que luego la ropa le tiene que oler a rana. Bien, venga, vámonos. Por cierto, mañana por la tarde, no olvidéis. Mañana por la mañana tenemos Crisis Core. Y mañana por la tarde, juegos cooperativos, ¿eh? Pero iniciaremos un poco más tarde para las siete por ahí. Seis y media, siete. ¿Vale? ¿El diario y esto? Vale. ¿Un mapa? No parece tener relación con las páginas desaparecidas. Por ahora me lo quedo. ¿Será posible? Sí, puede ser. Eh, un fantasma. Vaya. Richard Jackdow. Sí, es que tenía dolor de cabeza. Tenía migraña. Dijo que podría encontrar aquí un anillo de la familia Black. Ah, siento decirlo, pero vendí el anillo hace mucho tiempo. Oh, pobre. Creo que todavía le profesa amor a Apolonia. No lo culpo. Yo robé todos estos tesoros solo para impresionarla. Realmente, realmente le daba mucho... El sé un tiempo más secreto que le robé a Pips despertaría su interés. Pero solo puso los ojos en blanco. ¿Para qué querría yo unas páginas arrancadas, viejas y amarillentas? No estuve muy lúcido. Una forma un poco... ¿Puede darme la...? Venga, vamos a educar. ¿No debería tener esas páginas? No están aquí. Pensé que si Apolonia no estaba interesada en el mapa de las páginas, quizá condujesen a algo que sí la intrigase. El caso es que... Mañana, como yo digo, por la mañana Crisis Core y por la tarde, juegos cooperativos a las 7 o por ahí, ¿vale? 6 y media, 7. Overwatch, Falwis, lo que os dé la gana. Es un bosque prohibido y te enseño dónde encontrar las páginas. ¿Cómo es posible robarle a Pips? Un poltergeist. No le robé las páginas a su forma fantasmal. Las encontré entre la destrucción que deja a su paso. Tiene afición por romper cosas... Así que ya sabéis, mañana preparad lo que digáis, ¿eh? Armaduras, todo lo que cause el más mínimo caos. Se le cayeron tras un paseo especialmente violento por la biblioteca. ¿Por qué necesitaba la tostada para entrar? Eso fue idea de Apolonia. Parece que a los calamares les encantan las tostadas. Deberían enseñarlo en Hogwarts. Creo que ya sé cómo murió, pero... ¿Quién fue el responsable? Estaba echando un vistazo y de repente noté una brisa fresca. Después sentí que me habían quitado un peso de encima. Sí pierde la cabeza, claro. Así que si vas a la cueva, prepárate. No puedo decirte para qué en concreto, pero creo que eres perspicaz. Cuidado con la brisa. Si esa es la única forma de conseguir esas páginas, pues te veré en el bosque. Estoy seguro de que siguen guardadas en mi chaleco. Si no te importa ver... Bueno, mi esqueleto decapitado... Son todas tuyas. Vale, perfecto. Pues venga, vamos a ver a Scrooge y vamos a informarle de lo que hemos visto. Por cierto, aquí habrá algo más. No, no. No hay nada más, ¿no? Vale, vamos a pasar con cuidado que no quiero... No quiero molestarlo. O sea, el bicho este está muy cheto. Está muy cheto, tío. No, no, no. Vete, 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 vete. Vete. Vete, vete, vete. No quiero nada, ¿eh? Vale, bien. Hola, Scrooge. Gracias a ti pude entrar en la gruta de Apolonia. La tostada fue la clave. Allí conocí a un fantasma, Richard Jackdow, que ha prometido llevarme a las páginas que estoy buscando. Ese chico nunca estuvo a la altura de Apolonia. Y el anillo de la familia Black. Vete. Lamento decir que Jackdow lo vendió hace mucho. ¡Qué pena! Scrooge tendrá que pensar en otro modo de impresionar al director. A Scrooge le consuela algo saber que ha encontrado lo que necesitaba, joven Slytherin. Así es. Gracias, Scrooge. Eres el orgullo de los elfos domésticos. ¡Olé! Bien, nene. Bien. Vale. ¡Incendio! Vale. Eh, bueno. Esto veo que no... Veo que no se puede. O sea que... Vamos a ver. Espérate. Y... Hostia, chaval. Hay que atravesar todo esto, tío. Bueno. Vamos a ver. ¿Eh? ¿What? ¿Quién ha desafinado ese instrumento? Vale, se está por ahí. ¡Hombre! ¡Pollas! Las pollas siempre están presentes en todos sitios. Habéis fijado, ¿no? O sea, en fuerza, pollas. En todas las pollas, tío. Venga, vámonos. Voy a poner... Voy a poner... Veo pollas por todas partes. Ah. Sí, sí, van a ser todo pollas. Sí, señor. Vale. Voy a mirar... A ver una cosa. ¿Por qué? Vale, está esto, esto... Vale, esto... Aquí. Vale. Y por aquí, colecciones. Esto... Muy bien. Vale, ahora... Desafío... Creo que hay un... Una parte... Espérate. Desafío, ¿no? No. No. No, pues ahí ya está. Aquí estoy. Soy un fantasma de palabra. Volvemos a vernos, Richard Jackdow. Supongo que no debería sorprenderme verte aquí. Era necesaria la astucia de Slytherin para localizar estas páginas. Bien dicho. ¿Y ahora qué hacemos? Sígueme. Iré hasta donde pueda. Pero me temo que me costará un poquito volver al lugar de mi fallecimiento. Busca un bebedero para pájaros. Cuando lo encuentres, di... Intramuros. Suena muy castellano. Eso no suena a latín, tío. Nunca presté mucha atención en clase. ¿Vamos? Normal. Además del bebedero para pájaros, ¿me fijo en algo más? Sí. Varios puntos clave. Un puente de piedra, una cascada y un largo... ¿Veis? Pasamos por las pollas. Ya lo verás. Me has ayudado mucho. Gracias. ¿Qué suena ahí? Me sorprende lo mucho que estoy empezando a recordar. Fuerza, es gracia. Oh, cuervo. Sí. ¿Sabes? Cuando más nos acercamos, más cosas... Araña. Creo que será mejor que sigas sin mí. No te salgas del camino y no le quites el ojo de encima al bebedero. ¡Rebelio! Eso es latín. No queda otra que continuar. Hablando en catalán, ¿sabes? Creo que hay araña, gente. Míralo. Ah, no. Este es un chucho tenebroso. Uf, pero nivel 20. ¿Dónde vas tú? La catarata. Para ser un ladrón, Jack Doe es bastante de fiar. Vale. ¡Rebelio! Es muy tenebrosa esta parte, tío. Muy, muy tenebroso, ¿eh? Este lugar es extrañamente solemne. Qué regías criaturas, los ciervos. ¡Eh! Ahí está, tal como describió Jack Doe. Bien. Incendio. Intramuros. Vale. No estás un poco lejos de casa. Oh. Sabía que al final nos llevarías a lo que sea que ocultas. ¡Pasa más! No. Toma. Vale. Toma. Muere. Me alcanzaré hasta que tú mueras. No. Uf. Vale. Toma. Ya no hay peligro de que esos seguidores informen a Dan Roo. A ver dónde me ha traído Jack Doe. No hay peligro de que orange. No. como de grande será este lugar y puto juego que guapería tío todo esto rebelio alguien no quería visitantes inesperados por aquí ufff araña me pregunto si algún hechizo me servirá para avanzar no míralo vale vale cuidado ufff no me dio esta vez como sabía lo que quería hacer eh vale bien como sabía por donde quería ir la araña tío rebelio aquí un cofre ufff ufff que mal rollo espérate o sea que realmente hay que ir por ahí oye y si me cargo a la araña que pasa me cargo a la araña o no no he hecho tocar nada de esto ufff 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 pum joder que maquinaos ¿no? me la he cargada toda soy el puto amo rebelión soy el puto amo vale esto vale pues vamos a equiparnos vamos a equiparnos nene lo habéis visto no chat o sea aquí lo mismo te gana uno un rally que te mata araña aquí por favor ese nene que voy a ver el equipo que bien oh que bien espero caer el banquero espero caer el banquero o que ay dios mio ay dios mio que buena tío está bien eh pero vamos este en teoría el que más este en teoría el que más atributos da podría mover esa plataforma de algún modo si ya lo creo hostia no no hola me da cuidao cuidao oye que guapo está el juego tío el rastro del esqueleto sin cabeza pero ya que estoy me quedo con esto la leche eh o sea el juego es la leche pero la leche tío el juego te engancha te atrapa es que es una maravilla eh o sea es que puede ser sin exageraros puede ser el mejor juego de 2023 eh o sea justo con junto 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 con seguro eh el gorro el gorro en la o sea el sombrero en la leche tío el sombrero que hemos conseguido oye que se ha quedado pillado el juego no me diga y se ha vuelto a crashear no me digas que se ha crasheado oye ha crasheado en el juego perdona o sea es que me ha tirado todo el directo el siguiente símbolo esté escondido por algún sitio vale ¿dónde pelota estás eh? ah míralo sí 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 te te fue mortal tío fue mortal increíble vale me ha tirado el directo entero tío sí no pero sí nene me ha tirado el directo pero de loco eh no marañitas no vale por lo menos estas no son agresivas de hecho hay muertas y todo no entiendo por qué pero hay arañas hay arañas que están muertas nene alguien ha debido matarlas porque si no no es normal vale bien bien nene bien como yo digo es que no tiene sentido están ahí muertas ¿por qué? menos mal que Jack Doe no se cayó por ahí vale bien ahí estamos vámonos eh petrificus totalus come on hola hola pero bueno cuánta araña hay vamos hola vale bien tope buena araña nada de raid ¿un cofre intacto? se ve que Jack Doe no fue muy exhaustivo en su búsqueda incendio ¿por qué? a ver no nos deja entrar ¿por qué? qué raro tío que no nos deje entrar ¿eh? sí los de la aronofobia estaréis flipando es como porra entro ahí tío ah vale sí 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 gracias tefi o sea te has dado cuenta ¿eh? porque la verdad es que yo así a bote pronto no me había dado cuenta de verdad gracias en serio vale bien que salen como son como nido no me había dado cuenta vamos a alejarnos un poco para que se cure fue intuición de magas sí de verdad o sea de verdad que sí que reflejo el esqueleto sin cabeza pero ya que estoy me quedo con esto t3 ff1 guión bajo dice existe esa canción así tremendo nene es tremendo por cierto me pica los ojos una barbaridad t3 ff1 guión bajo dice la canta laura león laura león guay guay nene guay 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 vale, eso, ahi vale, ahora esto que? hostia chaval pero bueno, y esto? vale, dinero, 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 dinero hey pero esto, oye, esto no lo he explorado bien, nene esto no lo he terminado de explorar muy bien que digamos ahi esta el puente, ya casi esta completo ahi esta el puente, ya casi esta completo mas arañas? no pueden ser lo que decapito a Richard Jack Doe vale vale joder tío vale, ya hey vale vale vamonos venga, mori pena pena eh madre mia vale hostia puta chaval joder tío venga venga, vale venga, vale vale va a ir tío vale 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 venga cilip a venga, venga eh vale parado que vienen más venga 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 ostia no venga 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 hola muy bien joder tío mica vamos bien pero tú mueres bien joder habéis visto no habéis visto chat menudo pedazo de combate menudo pedazo pero pedazo de combate que nos hemos dado contra la araña venga vámonos nene venga vale si la verdad que si la arañita del amor me cago en la madre que la parió la verdad es que me cago en la arañita porque vamos vale bien dinero que bien no hay rastro de él vale o venga vamos jaja jaja los veré este fin los veré los veré me alegra que richard jackdow haya dejado un detalle para mí pero donde joda tendré que buscar el símbolo por aquí pero bueno cuántos símbolos de mierda hay malva dulce eso no sirve para las pociones acordáis ¿no? vale lo he hecho bien tío bueno el puente uff como debo de estar acercándome a los restos de jackdow y a esas páginas volvemos a verlos richard jackdow gracias por proteger las páginas todos estos años aquí está el mapa que fue la perdición de jackdow ¿hay algo más allá de esta habitación? míralo claro no podía no podía todo ser tranquilo no venga vale no no podía ser todo un poquito más tranquilo no joder tío mira ya hombre vale bien si lo sé pero es que yo soy muy bruto tío cuidado aquí vale bien y esos tres no me dan buena espina míralo uff lucha épica vale 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 espérate voy a usar espeliar ahí estamos no hijo de perra no vale míralo míralo que hijo de perra eh vale cuidado uff no no es pelear joder claro no podía ser tranquilo esto no no claro que no es pelear jodío eh vale esto es inquietante que ocurre vale bien bien nene bien oye que guapo está es que no me voy a cansar de decirlo que guapo está el juego tío he visto esto antes en gringo si en la sección prohibida ¿dónde estoy? no ay no la sala empieza a inundar no que guapo que guapo solo espero que esta magia me proteja hasta que consiga salir de aquí te va a proteger tranquila mina lo que pasa es que no sé dónde pelota hay que ir ahora venga venga vámonos nene qué es este sitio tío no me puedo tomar en serio esto ¿vale? es posible hey Percival Rackham rebelio es usted ¿encontraron al fin la cámara de los mapas? lo conozco del pensadero es el profesor Rackham en efecto debo confesar que me sorprende ver a alguien tan joven de pie ante mí tengo la misma edad que usted de Isidora Morganac cuando empezaron en Hogwarts ha prestado atención y debo asumir que comparte nuestra habilidad ¿ver vestigios de magia antigua? sí señor como seguramente ya sepa nuestra capacidad nos concede una relación única con todas las formas de magia tenemos acceso a expresiones de magia que pocos tienen surgirán ocasiones que le permitirán mejorar este raro talento no las desperdicie no profesor gracias tenemos mucho que hablar pero antes está aquí por un mapa hallado en cierto libro ponga el libro en el pedestal no tengo el libro aquí señor mmm qué desgracia me temo que no podemos seguir hablando hasta que vuelva con el libro es usted vidente las estatuas y grabados de la casa del acantilado son de usted es vidente así es usted sabía que estaría aquí no puedo decir más de momento salvo que su presencia aquí no me sorprende del todo ¿por qué se llama esta sala la cámara de los mapas? es un poco confuso le aseguro que todo se aclarará una vez que el libro esté en el pedestal muy bien recuperaré el libro enseguida vale bien hablaremos de nuevo cuando el libro esté colocado vale tu conexión con la magia antigua desbloquea de buenos talentos recibirá un punto de talento cada vez que suba de nivel mágico en el menú de talento de la guía puede usar nuevos puntos de talento vale ha obtenido desde el nivel 5 puede utilizar los antojos para mejorar los hechizos aumentar tus poderes de combate y sigilo y muchas cosas más escoge bien los puntos de talento solo se pueden gastar una vez así que el número de talento que podrás adquirir será limitado vuelve aquí a minuto para ver qué nuevos talentos te esperan ah vale incendio anillo alrededor a ver dominio de axio vale de levioso vale también levita arte oscura expeliremos a ver desmayus dios principale oh de sigilo vale uff este puede estar interesante vale bien hey que pasa m rl muy buena que hay que tal bienvenido como va que te cuenta vale vale esto vamos a ver pericia venga vale este es interesante que tal como va vale esto vamos a ver chicos como cuando veas juan pito rico ese es el copiloto de rally vale bien venga vale este quedan cuatro puntos de talento solo vale 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 y quedan tres puntos venga vámonos jajaja 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 expeliremos ahí perfecto y quedan puntos nene venga si lo tope vale vale ya no tenemos puntos eh y ahora espérate que el equipaje bueno el equipo perdón a ver oh oh si 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 esta eh no vale y ahora esta que venga vale guay guay tío guay vale vamos a volver venga guapísimo el juego tío este juego de verdad que eh si junto a Resident Evil 4 el videojuego de este año de verdad que el juego a una gozada rebelio eh bueno eso no lo puedo abrir creo no no lo puedo abrir no no ay dios oye esto espérate y incendio míralo vale vámonos eh vuelto a Hogwarts cuando volverá el profesor le prometí que no desplazaría los estudios mientras él estaba fuera ala no puedo tío hasta que regrese con el libro no puedo abrir el cofre mierda estamos en Hogwarts de nuevo pero no podemos no podemos abrir más cofres porque vamos petado de inventario así que lo sentimos pero no el encantamiento repulsor es muy útil para apartar objetos o adversarios complete las tareas necesarias y reúnase conmigo en mi acción menos mal que me he dado cuenta vale tiene que haber una libélula por ahí una llave libélula muy cerca eh míralo venga que sí que ya sé que van aquí eh venga vamos a ver si atinamos a la primera soy el puto amo eh qué reflejo sí señor qué reflejo chavales ni casilla vale por mí sí cerradura tío está todo cerrado what eh aquí estamos hay casi casi demasiado bueno hubiese sido a la primera vamos otra y ser puto amo eh no venga vámonos vale ahora sí rebelión aquí algo no por aquí abajo aquí aquí sí vale bien ¿dónde? 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 ah vale pero está cruzando claro rebelión joder tío ¿quí se puede entrar? aquí estamos ya ¿no? aquí aquí he estado ya tío os lo digo ya aquí hemos estado ya pero esperarse vamos a ir vamos a ir allí lejos desde que aquí hay otra llave joder joder está arriba del todo que me estás contando amigo vale bien anda mira la primera otra espérate esto cerrado esto espérate ¿dónde? 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 vale hay una campana espérate espérate bueno no creo que llegue bueno da igual da igual tío vamos al lío rebelión eh un un hechizo para lumos eh cuidado espérate vale está como en entiendo como en una estatua de una esfinge ¿no? joder tío la verdad es que ahora para ponerse a buscar es un buen momento sí bueno vamos a ver nene no no me voy a rayar eso ya lo haré tranquilamente mañana o otro día por mi cuenta creo no creo que me ponga ahora ¿no? vale cerradura ¿esto? ah aquí sí vale no quiero ir ahí ¿y esto? hostia chaval ¿dónde? 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 ah tíralo vale y aquí hay algo también nene ah ahí está claro pero está cerrada la la habitación ahí estaba la libélula venga voy a chavales voy a ir para arriba voy a ir para arriba que no quiero pararme tontería no que no ah pues nada buena clase de vuelo hostia que se puede volar se va a poder volar no me digas que se puede volar tío vale carga gracias oh dios mío que vamos a poder volar sí creo que se va a poder volar ¿no? chavales no olvidéis que mañana tenemos por la tarde a las 7 tendremos jugadores cooperativos vale tendremos falwis overwatch o lo que queráis nene esa es del barça ha explicado lo suficiente durante las vacaciones de verano si necesitáis que os refresque la memoria colocaos junto a la escoba decid arriba alto y claro pasad una pierna por encima y sentaos sobre ella arriba gracias venga os toca arriba 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 estúpida escoba asquerosa arriba queda bien una pierna cada lado nada de montar a la amazona si os andáis con tonterías caeréis a la primera racha de viento y si oís mi silbato mientras estáis en el aire aterrizad de inmediato vale bien primera lección volar a través de todos los aros del patio con cuidado tardaré un poco en acostumbrarme las escobas son propiedad de la escuela las quiero de vuelta de una pieza tío es un poco es un poco ortopédico os lo digo ya bien hecho ahora que se ha acostumbrado a la escoba vamos con un ejercicio más avanzado vale a ver qué tal el próximo grupo de aros va alrededor de los terrenos así será más desafiante que puede volar ostras qué guapo vaya vistas qué guapo cómo vuela bien ya lo tengo si es fácil tío es muy fácil el viejo cobertizo para barcas ojalá hubieras cruzado el lago en tu primer año venga mina se convierte en bruja mina botieso se convierte en bruja nene ahí estamos a nuestro residencia acuático le gusta aparecer de vez en cuando ostras un kraken o qué vámonos mira que esto es muy fácil tío esto es además que es muy intuitivo muy bien tienes un momento que quiere te he visto volar por esos aros parece que no se te da mal moverte con una escoba polvorienta de la escuela me imaginaba que querrías algo un poco más complejo pero me estoy precipitando este tío se quiere colar soy Everett Clopton me equivoco al pensar que a los Slytherin como tú les interesa saltarse alguna clase tampoco te flipes Kogawa parece estricta no quiero meterme en líos Kogawa no se dará ni cuenta además un pájaro no aprende a volar quedándose en el nido sígueme qué pesado es bueno venga vámonos la visita está a punto de empezar síganme de cerca ahora estamos sobrevolando el patio de transformaciones precioso como siempre esperemos que el director no esté tomando el té en la ventana no como el té en la ventana yo creo que te yo creo que te tira el bocadillo qué bien verlo todo desde arriba ¿no? delante están los jardines ahí dan las ventanas de la sala común de Kappel Park algo claustrofólogo para mí y está guapísimo el vuelo ¿cómo vuela tan rápido? te conviene saber esto incínate hacia adelante para lograr un acelerón es útil si quieres escapar de una situación espinosa esto ya me gusta qué guapo seguro que no eres parte hipogrifo ahí está el famoso puente piensa en toda la magia que lo sostiene en serio en serio míralo y la lechucería no está mal como construcción ¿eh? clases de vuelo y una vuelta por Hogwarts así da gusto hacer turismo el silbazo de Kogawa esto concluye nuestro viaje volvamos ya como este disfrutando tío como un puto enano porno parece que ha dado la clase por derrota date risa y entrega nuestras escobas apéate aquí ¿dónde habéis estado? hola profesora solo tratábamos de practicar un poco más vais a perder bastantes puntos por no seguir mis instrucciones señor Clopton me decepciona está en esta clase porque porque sigue sin valorarse a sí mismo y a su escoba como es debido pero profesora ya basta la clase de hoy ha terminado en cuanto a ti deberías tomar mejores decisiones para la próxima uuuh anímese ha volado bastante bien bueno mira tampoco está tan mal la reprimenda ha salido por algo bueno siento lo de Kogawa pero tienes que admitir que esas vistas merecieron la pena no me arrepiento mereció la pena perder unos puntos por ese rodeo una chica malota con un modelo bueno le darías mil vueltas a Imelda es la favorita de Kogawa yo le enseñaría un par de cosas si tuviera mi propia escoba odio tener que devolverla después de clase entonces tendré que comprarme una escoba si puedes deberías ojalá pudiese yo en el próximo directo que hagamos de Howard Legacy nos compramos una escoba nene siempre busca probar nuevos modelos para barrer bien fuerte por si te veo venga bien perfecto pues bueno vamos vamos a guardar espérate voy a guardar tío voy a guardar